Yo me identifico contigo, pero tú no quieres hacer lo mismo conmigo. No, qué pena que cualquier disputa haga que ya no goces lo que se disfruta. Ahora estamos lejos los dos, es difícil ser felices así. Me gustaría que esto no fuera verdad, me gustaría encontrar soluciones. Qué bromista es la vida algunas veces, cuánto hace que llegaron sus estupideces. Encontrar el amor es a veces tan difícil, como difícil es un amor que persiste. Yo me identifico contigo, pero tú no quieres hacer lo mismo conmigo. Conmigo, qué pena que cualquier disputa haga que ya no goces lo que se disfruta. Y he recorrido largos caminos, para saber cómo sería contigo. Y si quieres que te diga la verdad, todo ha sido hermoso, es la realidad. Lo que ha pasado no es nada comparado, solo ha sido un lepsis a nuestra historia de amor. Lo que hemos conseguido es vivir en la tristeza, busquemos las soluciones, porque todo esto pesa. Yo me identifico contigo, pero tú no quieres hacer lo mismo conmigo. Qué pena que cualquier disputa haga que ya no goces lo que se disfruta. Haga que ya no goces lo que se disfruta.